Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Acá quería compartir algo que acaba de ocurrir unos minutos atrás. Acá estoy en mi auto, estaba relajándome unos minutos, en el cual, después de un largo manejo, un largo día de estar manejando y corre, corre, dije voy a descansar un rato para poder seguir yendo. Es así que me vine pues a relajarme un ratito acá, porque Planet Fitness ya se había cerrado, Planet Fitness está ahí, nomás está a mi mano derecha, este mismo es, pero para el otro lado está la puerta, y en el segundo piso está Burlington, que es la tienda de ropas. Es así que yo estoy descansando en el auto y de pronto veo estas líneas que están viendo ahí, estas líneas que ven todas esas líneas así, de verdad que había un auto, creo que era de dos puertas, no lo pude ver bien porque era un color celeste claro, no sé si era de dos puertas, pero este auto se empezó a dar vueltas en círculos, así como, ha dejado ese círculo, mira, ese círculo lo ha dejado, ha hecho muchos círculos como garabatos, ahí, y luego se ha ido para el lado de ese lado de allá, allá a ese lado, a ese lado donde está ese auto que está saliendo ahorita, para ese lado, se ha ido allá y ha seguido haciendo círculos, y círculos y círculos, y yo no sé si él lo hace todos los días o no lo sé, porque acá también estoy viendo estos círculos en este lugar, no es la primera vez entonces, parece eso, ¿no? porque al menos yo voy presenciada hoy día, y había dos jóvenes allá parados también, uno como medio así jalado, medio chinito, y había otro joven que también era como de raza hindú, así yo lo puedo reconocer, hindú y el otro era medio como chinado, es así, los dos estaban conversando en un auto, y yo me he acercado porque estaba en el momento, había llamado a la policía para hacer saber estos movimientos tan bruscos y peligrosos en esta área, donde hay varios postes amarillos, por cierto, como ustedes pueden observar, no es un campo abierto así, donde no haya nadie, es un parqueo normal, donde puede parquearse muchos carros, entonces, este muchacho se ha venido como loco a manejar por acá, así, a darse vuelta, estaba exponiendo su vida y la vida de los demás, y tanto así que a mí me digo, digo, uno nunca sabe, uno nunca sabe que puede estar bebido, que se pueda fumar, o está drogado, yo no sé, y se le mete, pues no sé, la locura, y de pronto desaparecerá la gente, quien se lo cruce y quiere atropellarlo, y no le importa nada, uno nunca sabe, uno nunca podemos estar 100% seguros, si estas personas se están viendo a la cabeza, o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Hoy en día, uno nunca sabe, así es, eso fue mi preocupación, y es así que le he preguntado a los jóvenes que estaban ahí parados, con sus respectivos autos, cada uno de ellos, y les he preguntado si han logrado ver la placa de ese auto, o al menos la marca, me dijeron Toyota, parece que era Toyota, o Honda, algo así, pero yo de verdad que no le he podido ver, porque se ha dado las vueltas tan así en círculos tan rápidos, y botaba el humo, y de verdad que yo trataba de lejitos de mirarlo, porque de verdad, ¿quién va a querer acercarse a un carro que está dando vuelta como loco ahí? Es de verdad que nadie quiere arriesgar su vida, uno quiere vivir, no quiere estar así como estos muchachos locos, parece que la vida de ellos no les importa, no da nada, y ya es así que se ha ido, se fue para arriba y se escapó, y bueno, la policía le ha llamado, hasta ahora no llega, también ha pasado un accidente acá en la avenida principal de Gubridge, que un policía, un auto de policía y otro carro, se han dado un choque tremendo, que hasta la llanta de la policía se ha quedado destruido, y de verdad que no sé qué es lo que ha pasado, está horrible, eso de verdad que hoy día, de verdad que hoy día es septiembre 12 de, 12 del 2021, así es, 12 de septiembre del 2021, así es, bueno, yo también me voy a retirar, porque de verdad que casi todos están ya desolados a este lugar, solamente acá hay autos, que están parqueados con sus respectivas banderitas, no lo sé por qué estos carros, parece como, no lo sé, no, no podría, ¿qué será? ¿a qué se debe? porque este es un parqueo normal, hay carros, muchos carritos parqueados así con su banderita, de Estados Unidos, por cierto, me pregunto, no sé, no sé qué pasa con eso, es así, bueno, en fin, es así que, pues yo también me voy a retirar, porque está, es un poco, ya está desolado este lugar, me estoy retirando, eso quería reportar a todos ustedes, lo que ha ocurrido acá, un movimiento muy peligroso de estos muchachos, que no miden el peligro, de donde ellos se están guiando, de verdad que, no sé cómo pueden exponer sus vidas así, estos jóvenes, bueno, eso es lo que quería compartir con todos ustedes, acá desde Gubridge, New Jersey, Mónica, para todos ustedes, que tengan muy buenas noches, este fin de semana, que es domingo, mañana es lunes, así que vayan a descansar, muy buenas noches a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!